Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a hacer el análisis completo de una función polinómica para poder hacer eso lo primero que tenés que hacer es la intersección con el eje de las X o sea, las raíces fíjate vos que si la igualás a 0 te queda X cuarta más 4X cubo menos 5X cuadrado igual a 0 bueno, esta ecuación la podés resolver, ¿sabés cómo? sacando factor común X porque fíjate que X está en todos los términos ahora, ¿quién es el factor común X? la X de menor exponente acá tenés a la 4, a la 3, a la 2 bueno, X a la 2 es tu factor común bueno, X a la 2 al ser factor común convierte a la expresión en una multiplicación mirá, ¿cómo se resuelve el factor común? agarrás cada término, X4 lo dividís por el factor común claro, cuando dividís las X se restan los exponentes 4 restado 2 me da 2, ¿no? y está bien que sea así porque fíjate que si yo multiplico X a la 2 por X a la 2 me da X a la 4 bueno, sigamos con el término siguiente a ver 4X a la 3 dividido X a la 2 claro, 4 dividido 1 me da 4 pero X a la 3 dividido X a la 2 restan los exponentes, 3 menos 2 te da X a la 1 y está bien porque X a la 2 por 4X me da 4X a la 3 y por último, menos 5X a la 2 dividido X a la 2 me da directamente menos 5 porque X a la 2 dividido X a la 2 es 1 cuando dividimos dos números iguales bueno, ¿qué ganaste con el factor común? convertiste una suma resta, un polinomio, en una multiplicación y en una multiplicación cuando la multiplicación da 0 hay dos opciones o este factor es 0 o este factor es 0 o sea, acá hay dos opciones o X al cuadrado es 0 o el paréntesis es 0 uno de los dos tiene que ser 0 porque multiplicado da 0 de acá sacamos entonces dos soluciones la primera es que X al cuadrado valga 0 si X al cuadrado es 0, gente linda significa que una raíz es que X es 0 ahí tenemos una de las raíces de nuestra función polinómica ojo porque está al cuadrado y es raíz doble viste que la raíz de donde la función corta el eje de las X se intersecta al eje de las X bueno, cuando la raíz es doble porque tenés X al cuadrado 0 es raíz doble la intersección con el eje de las X es rebotando la función va a rebotar en 0 bueno, ahora veamos que sea 0 el paréntesis si X al cuadrado más 4X menos 5 es igual a 0 bueno, acá nos quedó una cuadrática para resolverla utilizamos la fórmula resolvente viste que es menos B, o sea, menos 4 más menos raíz cuadrada del valor de B al cuadrado 4 al cuadrado es 16 menos 4 por el valor de A que es 1 por el valor de C que es menos 5 menos 4 por menos 5 menos por menos más 5 por 4 es 20 todo dividido 2 por el valor de A A vale 1, 2 por 1 es 2 bueno, si sumas 16 y 20 te va a dar 36 y la raíz cuadrada de 36 la raíz cuadrada de 36 es 6 o sea que nos quedó menos 4 más menos 6 dividido 2 bueno, otra de las raíces segunda raíz, tercera raíz la primera ya sabemos que es 0 y además es doble bueno, a ver cuánto nos da menos 4 más 6 o 6 menos 4 bueno, 6 menos 4 es 2 dividido 2 me da 1 ahí apareció otra raíz y menos 4, menos 6 es menos 10 dividido 2 es menos 5 bueno, ya estamos en condiciones de dar a conocer nuestro conjunto de ceros conjunto de ceros o raíces ya vimos quiénes son el conjunto de ceros o raíces es menos 5 0 que es raíz doble acuérdense, no olvidar eso que 0 es raíz doble lo voy a anotar acá esta es doble las demás no doble significa que cuando toque al eje X el 0 la función va a rebotar bueno, vamos a ver ahora la ordenada al origen bueno, gente linda la ordenada al origen vamos a poner acá ordenada al origen es F de 0 o sea, cuando X es 0 claro, cuando X es 0 lo acabas de ver 0 es raíz de la función 0, 0, 0 da todo 0 o sea que ahí la verdad que no nos ayuda nada bueno, vamos a ver la gráfica aproximada de la función para poder determinar su conjunto de positividad de negatividad desde ya te aviso que es una función polinómica y una función polinómica tiene por dominio a todos los números reales la función polinómica o sea, cualquier número es elevable a la cuarta cualquier número es elevable al cubo multiplicado por 4 no hay ninguna restricción el dominio son todos los reales bueno dibujemos las raíces a ver una está en 0 la otra está aquí en 1 aquí está otra raíz después tenemos el menos 5 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 acá hay otra raíz bueno, ahí están marcadas las 3 raíces no olvidar que esta es doble acá rebota bueno lo que no sé es si la función viene de arriba atraviesa y acá rebota o si viene de abajo atraviesa ¿por qué acá atraviesa? porque ni menos 5 ni 1 son raíces dobles tienen multiplicidad 1 aparece en una sola vez ahí la función atraviesa bueno ¿qué quería que te diga? yo quiero saber si viene de arriba o si viene de abajo la función bueno agarrás un número cualquiera cualquiera bueno, a ver acá que tenemos el 1 agarremos el 2 a ver el 2 que está al lado 2 a la cuarta da 16 después 2 al cubo da 8 8 por 4 da 32 hasta ahí viene positiva la cosa menos 2 al cuadrado 4 por 5 20 bueno a ver hagamos la cuenta 16 y 32 son 3 48 menos 20 ni me interesa el resultado es un número positivo quiere decir que para 2 venía de arriba esto te va a dar siempre así tomes el número que tomes te va a venir de arriba bueno a ver la función entonces viene de arriba atraviesa aquí en 1 en algún momento pegará la vuelta aquí rebota ves aquí rebota y acá vuelve a atravesar y ahí se va la función al infinito igual que acá bueno van los conjuntos de positividad y negatividad positividad es cuando la función está arriba del eje acordate que acá tenés el menos 5 el 0 y el 1 cuando la función está arriba del eje mira de menos infinito menos 5 está arriba del eje de menos infinito hasta menos 5 la función es positiva está arriba del eje después vuelve a estar arriba del eje del 1 en adelante fijate una cosa de poner los intervalos hasta infinito ¿verdad? de 1 hasta infinito esto es intervalo entre paréntesis porque para 1 para 1 la función no es ni positiva ni negativa es 0 o sea el 1 no participa de este intervalo por eso ponemos paréntesis para que no participen o sea esto significa de menos infinito a menos 5 sin incluir unido al intervalo que va de 1 sin incluir infinito porque el 1 ¿dónde está? y el menos 5 ¿dónde están? acá es el conjunto de 0 bueno conjunto de negatividad cuando la función es negativa cuando está por debajo del eje y eso ocurre de menos 5 a 0 hay que saltearlo al 0 porque en el 0 la función no es ni positiva ni negativa es 0 y de 0 a 1 ¿ven? de 0 a 1 también la función quedó por debajo del eje y constituye parte del semeno bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas me mandas un whatsapp y la aclaramos y nos vemos por supuesto en el próximo video chau chau chau